Hola, soy Javier Ruiz y es un placer poder compartir con vosotros este día del Unchum Day, en el que os voy a plantear un entrenamiento con manoblas que también se podrá entrenar o con pareja o bien individualmente en el aire. Me presento un poco, soy instructor en la zona de Barcelona, completamente ahora mismo estoy en IWAN, está establecido en Valle de la IES, cerca de Barcelona. Llevo 20 años de práctica del Unchum y unos 10 años de enseñanza. Mi formación inicial es en el gimnaje de Juan Sun Leon, Unisifungus Antipascual. Actualmente en mi escuela enseño el método que he ido desarrollando a lo largo de estos años a través de entrenar y compartir con otros linajes, escuelas y mis propias reflexiones. En mi página web en mnwinchum.com encontráis más información y en mi canal de Youtube, MNWinChum, también encontraréis todo mi sistema que compartí en el canal de forma gratuita, así que si alguien me interesa más producir con más intensidad mi método de entrenamiento, podéis contactarme o visualizar mi canal. como decía, vamos a realizar un entrenamiento con manoblas, va a ser, voy a dedicar poco tiempo a la explicación técnica, porque la técnica que tengáis cada practicante en vuestra escuela, de ahí no me voy a meter, va a ser más bien un método de entrenamiento, como utilizar las manoblas de una forma dinámica pero coherente con el mnwinchum. Como os decía, el entrenamiento se va a realizar con manoblas o bien lo podéis trabajar en el aire. Vamos a trabajar primero, vamos a centrarnos en golpeo, solo vamos a trabajar golpeo, no vamos a incorporar con las manoblas un trabajo defensivo. La clase tiene una relación determinada y prefiero centrarme en un aspecto concreto que va a ser el golpeo. Entonces vamos a trabajar, primero sí que vamos a incorporar movilidad, como movernos con las manoblas, en este ejercicio con manoblas, que no es lo mismo que en un combate, en una situación real. Esto lo podéis consultar en mi canal, porque si no, no da tiempo a explicarlo. Pero vamos a ver un poco como quiero que os robáis con las manoblas, y luego vamos a trabajar en nivel de golpeo, puño recto, timger, patada recta, vamos a ver combinaciones con codo, con golpe ascendente, con función o gancho, vamos a ver rodilla, y si da tiempo, ya le veré, ya que me vaya explicando, vamos incorporar el fax out, vamos incorporar one gear y otras técnicas. Pero nos vamos a centrar en unas pocas técnicas, las más importantes, aisladas, combinadas y algunas combinaciones, un poco más complejas. Vale, vamos a empezar viendo con las manoblas, cómo vamos a trabajar la movilidad en el ejercicio. La idea es que quien tiene las manoblas, manda, las tiene guardadas, y va imponiéndose, y la vea que, en este caso la compañera va a tener que estar siempre a un paso de distancia, ¿vale? La idea es que si está en guardia, empezamos a un paso de distancia, si yo me voy, ella tiene que venir conmigo, si yo me voy a un lado, me tiene que cazar hacia ese lado, aquí es el cambio de guardia, ¿vale? Cuando voy al lado de la pierna adaptada, no me cambio de guardia, si me voy al lado de su pierna atrasada, ahí sí que cambia la guardia para cajarme, ¿vale? Si me acerco, va a retroceder manteniendo esa distancia, pero vamos a buscar las diagonales, de manera que si me acerco, hacia tal cual está ella ahora, con mi pierna izquierda, se va a ir un poco a su derecha, de manera que yo voy a tener que enfocarme, ella va a intentar ganar la línea siempre, si yo hago el camino, ella va a irse a su izquierda a cambiar la guardia, de manera que le haga la línea, esto podéis trabajarlo primero un poco libremente, entonces ahora yo muevo y ella tiene que mantener esta idea, lo acerco, ¿vale? cambio, vengo aquí, reparta, se va un poquito al lado, ahí, cambio, se va ahí, me voy, dentro, y... o vamos a hacer esto, a intentar mantener la distancia en todo momento, no dejar ni que se alargue, ni que haga un poco de más, ni que haga un poco de más, ni que haga un poco aquí encima, ¿vale? Esta sería la primera fase, trabajar esta movilidad un par de minutos, una vez que hemos trabajado la movilidad, vamos a incorporar el golpeo, por el golpeo básico primero, vamos a trabajar puños encadenados, vamos a trabajar timger, y vamos a trabajar timger con puños, entonces, quien tiene la manopla, las manoplas, va a decidir, va a estar moviendo si puede, o colocar aquí para golpear puños, o colocarla para trabajar timger, o timger puños encadenados, trabajando siempre en la movilidad, no queremos un trabajo estático, en una situación real en juntamiento, no estamos parados delante de la pesada, o sea, que la pesada nos va a cruzar, se va a mover, va a cambiar la línea, si le golpeamos va a nuestro cerebro, se va a decir que es sensible, por lo tanto, no vamos a hacer un trabajo estático, sino en movimiento, empezamos con el puño aquí, ¿vale? si tengo la manopla, vamos moviendo como hemos visto, puño aquí, ¿vale? si trabamos por abajo, timger, al principio, la pierna lateral, ¿eh? vamos a trabajar con la derecha, entonces estamos aquí, ¿vale? timger, ¿vale? tras, puños, ¿vale? y podemos combinar timger puños, ¿vale? cambiamos al otro lado, ¿vale? vamos a tomar un guión, puño, ¿vale? timger, ¿vale? tirger, ¿vale? tirger, puños, ¿vale? anda boca línea, aquí cambia el gloria, atrás, puños, tirger, ¿vale? aquí puños, patada, patada y puños con este primer ejercicio de la movilidad, estamos trabajando en las herramientas fundamentales del uso es la patada recta y los puños vamos a incorporar ahora el codo ya en mi chung yo llamo dos el que encontramos en chan kyu y el que encontramos en chan kyu vamos a trabajar solo el que encontramos en chan kyu el codo nosotros lo utilizamos en distancia cerrada la persona que se ha acercado, yo no he acercado demasiado o si quiero finalizar con una herramienta más potente que el puño vamos a empezar a trabajar con las nadoblas de esta manera, ya no vamos a estar aquí vamos a trabajar aquí porque para trabajar las combinaciones con los codos, con el gancho con la rodilla, pero bueno sobre todo con el codo y el gancho es más cómodo utilizar las manos sueltas esto lo vemos en chan kyu en la segunda forma la idea es que la persona que está esquivando nosotros estamos cazando cuidado con no poner las nadoblas demasiado abiertas las nadoblas tienen que estar como mucho a los hombros porque si no ya no trabajaríamos esto sino que nos giramos con todo el cuerpo tiene que ser pequeñito porque es casi, casi si estuviéramos lanzando pulsos encadenados rectos un poquito giramos que nos va a dar la comodidad para poder las manoblas aquí, el que tiene la manobra siempre tiene que dar un poco de empuje cuando hayan solo dos y está apuntando tu cuerpo no hace falta pero si no ponemos resistencia el golpe se queda en el aire no hay que empujar uno con el codo vamos a trabajar combinación de puños con codo o con el codo de atrás normalmente es el codo de la mano de adelante el que trabajamos porque el de atrás tengo que levantarlo el de adelante me permite estar cubierto el de atrás chocaguilla con su brazo para que no choque me obligo a levantarlo pero en el momento en que levanto dejo más juego aquí entonces de esta manera del momento ahora puede pasar que ella se tenga otra barbia o lo que sea y entonces en este caso es el de atrás por lo tanto vamos a trabajar los dos codos sabiendo que normalmente es el de la pierna de adelante pero que puede ser que estemos aquí y sea el de la pierna de atrás la idea para mí siempre es el que tiene un control sobre sus brazos y no este aquí ya está ya nos volviendo el principio de la cobertura de seguir su brazo bien, entonces vamos a trabajar las cuatro posibilidades con la pierna derecha, un codo y el otro y con la pierna izquierda, los dos y lo vamos a trabajar también en movimiento evidentemente si es la primera vez que trabajas los codos pues va a costar, va a ser mejor que trabajes en el sitio pero este entrenamiento está pensado para un poco lo puede hacer cualquier practicante de Wing Chun pero tiene que tener un poco de experiencia entonces vale, con los manoplast vamos a hacer un momento en el sitio sin paso incluso y despacio vamos a hacer yo le voy a invitar dos codo o tres codo eso significa dos puños y codo o bien tres puños y codo entonces guardia en el sitio de espacio si es dos codo dos y codo vale, vigilar no os paséis hay que dar el filo de fuego al hombro más que dos a la cadera al hombro sí que puede haber un poco de cadera pero tienes que pensar siempre en poder regresar a tu posición de vez entonces más despacio primero un dos codo aquí vale si hacemos tres codo un dos tres codo aquí vale la otra guardia va a ser lo mismo dos codo dos codo dos codo un dos codo o bien un dos tres un dos tres un dos tres un codo vale ahora yo he estado acercando la manopla porque evidentemente la distancia del puño y la mano y el codo son diferencias si ya está en la guardia estirando el puño el puño golpeado si esta es la distancia del puño para colocar el codo aquí mismo no llega por lo tanto yo tengo que acercar pero podéis hacerlo así o ella puede dar el paso con el codo exacto vale depende de la situación hay veces que vamos a estar aquí y yo voy a querer entrar con un codo o hay veces cada día que la pesada se nos estaciona encima y codo ahí entonces no haría falta el paso si más o menos un tipo de datos vale ahí viene el diálogo vale entonces con movimiento lo mismo ahora nos vamos a centrar solo en esto en el puño con codo entonces estamos con las manos remoladas yo voy moviendo y le voy indicando dos codo vale tres codo vale cambiamos la guardia y seguimos moviendo me acepto ella no sabe cuando le voy a pedir dos codo otra vez uno dos eso es vale aquí guardia tres codo vale ahí vale y vamos cuando igual cambiamos dos codo vale tres codo vale tenemos el codo siguiente golpe que vamos a trabajar después del codo por cierto hemos trabajado por ahora un solo codo pero podríamos haber conectado dos codos ¿eh? luego luego veremos va a ser fancukiu o ancho este golpe no todas las escuelas del codo lo tienen es un golpe ascendente cuidado que no viene en anuro recto o perpendicular con el suelo sino que busca siempre ir un poquito hacia arriba y no se estira del todo vale el ancho tiene una función similar a la del codo es decir cuando estoy a una distancia cuando estoy a una distancia que mi mano no cae en puño recto estoy más cerca ¿no? estoy más cerca tengo dos opciones tengo el codo y tengo el fancukiu entonces la idea es que no viene aquí la idea es que busca en realidad separar la distancia para volver a nuestra distancia ideal normalmente es la distancia del puño recto no la distancia del codo o el fancukiu entonces uno viene hacia arriba sino que busca empujar un poco para volver a separar y vamos a hacer lo mismo puede ser un dos upper un dos tres upper y con la otra pierna igual lo vamos a ver en el sitio lo vamos a ver un poco con el movimiento en este caso sí o sí el que tiene la manopla uno uno dos upper uno dos tres upper tiene que acercar la manopla porque en principio el gancho sí que no tiene sentido buscarlo con paso cabezas puede pasar que tú estás entrenando con tu puño recto más adelante el siguiente se cierra la distancia y acaba siendo un gancho pero en principio no es como el codo que sí que lo podemos buscar sino que siempre nos lo damos en contra entonces para facilitarlo yo voy a acercar la manopla vamos a verlo despacio en el sitio primero vale hacemos dos upper dos upper o bien tres upper uno, dos, tres upper y en el otro lado lo mismo lo mismo dos upper aquí o bien tres uno, dos, tres y ahora miramos el movimiento con los otros propios anteriores hacemos una guardia yo voy moviendo aquí buscamos mucha distancia dos upper miramos la guardia dos upper cambiamos cambiamos ahí atrás tienes tres upper cambiamos vale tres upper vale aquí yo me estoy moviendo muy bien en esta línea porque veo que salga en cámara pero lo divertido y lo interesante a mi musicas es que el de mi cama a doblar cambia más la línea vale y se mueva por el espacio en el formato más eh más amplia darle más libre aquí quiero que no nos hagamos del plano y me estoy frenando un poco pero la idea es darle un movimiento bien con esto tenemos el arco temas importante ahora el golpe con la rodilla el golpe con la rodilla el golpe con la rodilla de mi chun dando un trabajo yo sobre la pierna de adelante en principio dos con la pierna de atrás y es una técnica que yo no voy a buscar yo no voy a provocar un golpe de rodilla vale no es algo que yo digamos decida coger para golpear con la rodilla sino que en principio es algo que me voy a encontrar por ejemplo ella está golpeándose y yo intento huir y ahí me aprovecho entonces es un golpe de rodilla que no es tan potente como la de otros sistemas pero es que no hace falta porque en realidad la vamos a poner solo cuando me encuentro este movimiento entonces aunque no sea un golpe muy potente por sí solo pienso que dan las fuerzas de la más potencia a veces puede ser con la rodilla detrás porque a veces podemos encadenar dos rodillas porque yo he intentado huir aquí y ella tiene la oportunidad de bajar dos rodillas y luego continuar bien, vamos a trabajarlo tres puños rodilla y con la otra pierna tres puños, rodilla pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser uno porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar vamos a hacerlo en el sitio como antes y un poco de movimiento entonces vamos a hacer tres puños y rodillas con una pierna con la otra ¿vale? tres rodillas ahí, cambiamos tres rodillas y lo que decía podemos juntar, podemos combinar dos rodillas por ejemplo, tres, dos rodillas tres rodillas una y dos y ahí había un cambio de guardia con movimiento, pues lo mismo que hemos visto antes vale, ya tiene la guardia yo, a lo que se mueva a lo que quiero tres rodillas vale, vale ahora, por ejemplo, vamos a hacer tres rodillas tres rodillas uno dos y aquí seguiremos igual bien bien hemos visto el puño encadenado el codo el fangku kiun y la rodilla ahora vamos a ver vamos a trabajarlo todo junto vamos a juntar todas las piezas yo voy a ir dando órdenes verbales para que la persona que está trabajando se va a romper entonces voy a ir moviendo voy a meter puños, patada, patada y puños puños y codo, puños y ganso puños y rodilla vale, trabajando con la movilidad vale, entonces vamos a trabajar un poco un minuto o menos para que veáis un poco no caigáis en el borde porque normalmente habéis estado muy bien hay que digamos el factor sorpresa tiene que ser importante vale, entonces vamos a hacer una velocidad moderada para que vamos a hacer algo más exterior del chicoaje extremal esto dependería del nivel de cada practicante vale pues estamos moviendo patada dos codo dos 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 y ambos de que cuños Tinger, puñas Tres codo Tres rodillas Enviamos Tinger Dos, dos codos Codo, codo ¿Vale? Con las herramientas que hemos visto El trabajo de Manolo es que yo El desarrollo de las clases Es mucho más amplio Vamos a ver ahora Un drill en particular Que va a juntar varias piezas Y le vamos a meter un elemento de ejercicio Para que veáis un ejemplo Pero tenemos que crear muchos drills programados Yo no soy tanto el que trabaja en drills programados Y estar 10 minutos En el mismo drill, sino que me gusta mucho Este tipo de trabajo Porque genera la necesidad De responder a un estímulo que no estás Preparado a recibir No sabes lo que te van a pedir Como en un combate No sabes si vas a necesitar una patada Un puño, un tansado Un baxado o el qué Entonces los drills programados Como que vamos ahora está bien Es otra herramienta Yo no lo abuso tanto Prefiero este tipo de trabajo Pero vamos a ver un ejemplo Vamos a ver lo último Como hemos dicho Una combinación Que va a ser Vamos a hacer Tres puños rectos Codo Apple Tansado puño Una guardia Y con la otra La idea Implicada sería Que me está golpeándome Yo estoy defendiendo O recibiendo golpes No lo sabemos Me acerco Un codo Un apple Salgo una mano Perdón Esta mano Se podría hacer la otra también Pero vamos a hacer esta Se podría hacer la otra Se está golpeando Yo me acerco Le cito un codo Un apple Y de esa mesa Se puede hacer la mano Que ejerde contra el sábado puño Como digo Porque ya sé Que fuera la otra mano La que sale Pero vamos a hacer Esa en particular Con las manobras Vamos a hacer Lo primero muy despacio Yo le mido Tres codo Apertán Se hace ya un poco largo Cuando ya se hace un mido Del tri Pues hacemos varias veces Hasta que se automatice Vamos a hacer despacio Un, dos, tres Codo Apertán Esta mano Tiene aquí Y la otra La dejamos aquí Para que lo vea De otra guardia Vamos a hacer Tres Codo Apertán Tantxa o puño ¿Vale? Vamos a hacer unas pocas veces Venga Ahora ya Tenemos bien Uy Para Otro lado ¿Vale? Vamos a hacer un par de veces más Aquí lo mismo Podríamos dar un poco de movimiento Ahora que está Ya no es tan importante Moverse tanto Porque hay que perfeccionar el tri Pero podemos estar Moviéndonos un poquito Vamos Cambio Y movimos un poco ¿Vale? 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 Podría ser el nivel de lápiz Y luego el codo Podrían ser los codos Os podéis inventar Mil combinaciones ¿Vale? Con estas piezas Que hemos visto Os podéis inventar mil Hemos dicho al principio del todo Que el entrenamiento Ya por manoplas Se puede hacer en el aire Perfectamente Es decir Todo lo que hemos visto Puedes hacerlo tú Lo único que no recibes Es el estímulo Te lo tienes que imaginar Y no es el que te lo pide Pero podes ir moviendo Y con lo tal En sombra En movimiento entre sombra Todas las técnicas Que hemos visto Y el grip también Evidentemente ¿Vale? Todo lo que hemos visto Con lo cual Si no tenéis muy bien entrenado Y más en esta situación En la que nos encontramos Podéis practicar Individualmente Espero que Os resulte interesante Y útil Y que podáis seguir Entrenando Y mejorando Vuestro win-sul Gracias